Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, combate y elimina la cucarachas y hormigas de tu hogar con estos trucos, como enoja el comprar un pancito dulce o alguna repostería solo para encontrarse al día siguiente que las hormigas han hecho fiesta, una manera de combatir las hormigas es poniendo aceite esencial de menta en las rendijas y huecos por los que se meten las hormigas a la casa, para proteger algún pan o repostería puede hacer un círculo alrededor del pan con hojas de menta ya sea frescas o secas, pero no se debe poner el aceite sobre el pan, solo alrededor, remedios caseros para combatir las hormigas, espolvorear talco en la parte inferior de las puertas y ventanas, espolvorear pimienta roca o paprika en lugares donde hay hormigas, con una botellita con atomizador, eche vinagre en las áreas donde hay hormigas, coloque una rama de orégano en su dispensa para mantener las hormigas lejos de la comida, eche los pozos de café en el jardín y alrededor de la casa, las hormigas no soportan el olor, también mantendrá a los gatos alejados, si ve el hueco por donde se están metiendo las hormigas exprímale el jugo de un mimón en el hueco, trampa casera para matar hormigas, en un vaso vacío de yogurt con tapa, eche una mezcla de borax con azúcar o miel de abeja, hágale unos huecos a la tapa y ponga el recipiente en el jardín o en el lugar donde tenga problemas con las hormigas, el dulce atrae a las hormigas y el borax las envenena, es importante mantener esta trampa fuera del alcance de las mascotas y los niños, como combatir las cucarachas, las cucarachas es lo más asqueroso que hay, y por ahí dicen que causan cáncer, causen cáncer o no lo cierto es que aparte de los ratones, las cucarachas son los bichos más anti higiénicos y hay que combatirlos a como sea, agregar dos medidas de amonía al agua con la que limpia el piso, después tire el agua sucia por la cañería, haga una masa de ácido bólico con migas de pan y póngalo en los lugares donde tiene problemas de cucarachas, es un veneno muy bueno pero debe tener cuidado con las mascotas y los niños que no se lo vayan a comer, limpiar el piso con agua de laurel cerezo, ponga bicarbonato de sodio encima de hojas de lechuga y colóquelos detrás de la estufa, del refrigerador y de sistemas de calefacción, poner hoja de laurel machacadas en el inferior de las puertas y ventanas, estos bichos no soportan el laurel, espero que el contenido de este video haya sido útil para ti, ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo, no olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!